Saben solamente los guionistas que más nos espera. Y bueno, Mónica Sánchez apareció esta semana para variar, lindísima, fabulosa. Algunas fotos en una conocida revista. Pero ella es una mujer no solamente hermosa, sino que también siempre tiene algo que decir. Fernando ya nos conversó con ella esta semana. Esta es la nota. Gracias por mirar mi lado erótico. Y es que desde hace 20 años, ella es un símbolo de sensualidad y belleza, pero también de atrevimiento y convicción. Hoy, en la piel de la dulce y cándida, Charo habita esa mujer de instinto animal, decidida, osada e idealista. Esta semana, apareció una nueva sesión de fotos en la que queda en evidencia que su condición de musa de fantasía continúa intacta. Y que cuando ella habla, no tiene pelos en la lengua. El cuerpo es maravilloso, es fantástico, pero es un ámbito de la vida, no lo es todo. El deseo y el placer, libres y vividos sanamente, bienvenidos sean. Por eso, Mónica Sánchez nos acogió en medio de las lomas, dispuesta a decir lo que siente, cómo lo siente. Y nos habló de todo, desde política, pasando por su relación con Cristian Torsen, hasta de su intimidad. Así como me ves en una foto semidesnuda, me has visto en las calles con el puño levantado. Nos acogió al final de las grabaciones de Al Fondo, hay sitio. Mónica se sienta y ojea sus fotos. Confiesa que está en una etapa en la que se siente más viva, más útil, más sana. Pero no deja de lado su pasión e intensidad. Le causa admiración que hoy siga siendo un sex symbol, gracias a aquellas escenas de la perricholi en las que su semidesnudo se hizo un hito en la televisión. Hay un lado mío que es verdad, que lo soy y me reconozco en él. La sensualidad con el que por alguna razón los otros deciden quedarse. Eligen quedarse más con el lado sensual, erótico. La perricholi fue en el año 92. Han pasado 20 años. 20 años. O sea, es alucinante. Por un lado, muy halagador que haya quedado en la retina del espectador y de los medios. Y por otro lado, digo, hace 20 años. Si es ese personaje, no me arrepiento en absoluto porque me encantó hacerlo, pero en el camino he hecho muchísimas cosas más. Mónica tiene una silueta imponente que cualquier 20 añera envidiaría. Y es que tal y como apareció en la edición de estreno de una revista de muestra que continúa siendo la impactante mujer que le quitó el sueño a más de uno. Pero claro, ella percibe que todos nos quedamos en eso. 20 años después vuelvo a mostrar mi piel y es bien loco. Y me pregunto, bueno, pareciera que lo he hecho siempre. Y no tengo ningún problema en hacerlo porque siempre digo que el erotismo y la sensualidad es parte de la naturaleza humana y por qué no visitarla como actriz en otros personajes y habitarla en mí como mujer. O sea, por ahí no hay ningún problema. Pero hay mucho más también, ¿no? Y le fastidia que uno se detenga en la frase con contenido polémico. Como cuando confiesa que Kina mal partida es una mujer que la atrae. Y me imagino que es más vendedor, pues, colocar cosas como que Kina me parece atractiva como mujer ante una pregunta si me gustan las mujeres. Y bueno, no me gustan las mujeres. Puedo apreciar la belleza femenina. Y si alguna vez he dicho guau por una mujer, bueno, sí era por Kina. Pero pasaba por ahí la conversación, ¿no? No es algo que yo quiera anunciarle al mundo. Entonces allí entramos a una pausa y fuimos en busca de sus opiniones de fondo. Mónica nos cuenta que está en proceso de entender su naturaleza humana y su origen. Su línea política está totalmente definida. ¿Te sientes de izquierda? Sí, sí. ¿Por qué? Porque creo en la igualdad de derechos, de justicia. Podría decirse que soy de izquierda porque se parece más a lo que yo siento que debería pasar con el mundo. Y no tuvo ningún problema en analizar el gobierno del presidente Ollanta Humala y cómo va su gestión. Mónica fue drástica. ¿Cómo ves el estado del país hoy con lo que se vive, con esta situación del gobierno, los conflictos? Bueno, la verdad me parece lamentable. Me parece lamentable el gobierno que estamos teniendo. Poco coherente, sumamente complaciente con el poder económico. Ojalá hubiera una búsqueda más real de equidad y de justicia. No creo en la justicia que consiste en quitarle para unos y darles a otros. Pero sí creo en un tipo de... A ver, en gobernar una causa, un país con coherencia, con honestidad. Yo no siento coherencia. Yo siento acomodamiento. Si tú ofreces en tu discurso previo a ser elegido, haces una oferta y que no cumples, evidentemente va a haber un reclamo. No solamente hacerle al otro sentir que no me importas, que me importa el que tiene dinero. Dice que no votó por él y que hoy sus sospechas están más que confirmadas. ¿Habrá de Humala tú? Yo no voté por Humala. Yo voté en blanco. En todo caso, me da pena reafirmar mi sensación, mi intuición, que era esa, de no saber muy bien quién era, de no saber muy bien a qué venía. Y ahora lo confirmo, y ahí estamos. Ahí estamos volviendo otra vez a instancias ya conocidas. Y cuidado con eso. Volviendo a los silencios complacientes, volviendo al desorden y al caos. En cambio, con Susana Villarán está identificada plenamente. La apoyó en la campaña municipal y sigue siendo incondicional de la alcaldesa, más cuestionada de los últimos 30 años. Susana Villarán, ¿sientes que votaste bien, que apoyaste bien o también te ha defraudado? No, no me arrepiento en absoluto. Susana es una mujer a la que yo respeto y admiro como ser humano, como política. Creo que es difícil, pues. Es bien duro. Por eso tal vez yo jamás entraría en un cargo público. Es muy duro hacer política y por el camino más largo. Es ahí donde dices, oye, no está pasando nada. Y yo creo que ella sí está mirando en otros términos a la ciudad. Y no la tiene fácil, evidentemente. No tiene respaldos, no tiene apoyo, no tiene alianzas estratégicas que a veces se necesitan para hacer una buena gestión. Y eso le ha hecho duro el camino. Volvemos aquí a su lado privado. Cuando se apagan las luces y llega a casa donde admite no cocina. Me pongo mi pijama, es lo primero que hago cuando llego, sin zapatos. Si no están mis hijas, me tiro a la cama un buen rato porque me gusta. En mi cama leer, ver la tele, cocino. De verdad no, no cocino. Felizmente tengo a Betty, que cocina bien rico. Pero sí, organizo el día a día de mi casa. Me gusta hacer mis compras, me gusta comprar mi comida. O sea, me gusta escoger mi tomate, mi zanahoria, mi pimiento. Me encanta hacerlo. Hoy es platanazo, antes el vikingo, pero siempre ha sido un espejo, un alma gemela. Una y otra vez le preguntan si es pareja de Cristian Torce. En esta ocasión, Mónica dijo qué cosas son, que lazos los unen sin etiqueta. Cuando me preguntan por Cristian, o sea, yo no siento que estoy sola. Y en lo afectivo, pues no tengo más que agradecer. Yo creo que Cristian y yo, para decirlo más exacto y más real, somos dos seres que nos parecemos mucho en cómo concebimos el amor y la libertad. Y desde ahí nos acompañamos maravillosamente, ¿no? Somos amigos, somos cómpleces, nos queremos mucho. Y creo que a veces ponerle un rótulo, un nombre al vínculo de las personas queda chico. Por eso cuando a veces tienes novio, digo, no, no tengo novio, porque creo que esto es más grande que ser un novio. Es mi gran amigo, es mi cómplice, es la persona con la que podemos sentir y pensar muy parecido respecto a muchas cosas en la vida. A los dos nos gusta explorar, nos gusta analizar, reflexionar y nos acompañamos muy bonito, muy bonito ahí, ¿no? Entonces, y a la vez nos gusta ser libres. Y si la gente quiere saber, bueno, sí, yo siempre lo digo. Esos besos tan bonitos son porque hay un cariño enorme, evidentemente. Y creo que la gente lo siente y nosotros lo vivimos con mucha gratitud. Siempre decimos gracias por habernos encontrado. No tiene tapujos, habla con confianza y sin aspavientos. Admite que tiene fuego en la intimidad. Hacia afuera se ve, se supone, se piensa o se tiene la idea que fueses un torbellino en la intimidad por tu intensidad. Ahora, ¿cómo es Mónica? Cómo me ven, cómo me escuchan. Sí, puedo ser un torbellino, puedo ser intensa, pero puedo ser contemplativa, absolutamente tierna, calma, como fiera. O sea, soy un ser humano, como todo el mundo, ¿no? Me encanta disfrutar, por supuesto que me encanta disfrutar. Me parece sano hacerlo, además, ¿no? Y ojalá tenga energía y ganas para raro. Casi todo lo que hace tiene altos decibeles, intensidad. Pero en esta etapa, las fotos que elevan la temperatura quedan aplazadas. No, por ahora creo que no. Las hice en un momento muy particular, con una intención muy particular, que era justamente abrir una conversación y hablar del cuerpo y del erotismo. Y por eso las hice, ¿no? De hecho, me pareció una invitación muy bonita y muy halagadora. Pero por ahora no está dentro de mis planes volver a hacer algo así. Sí, es lindo eso. Soy atrevida, sí. Me gustan los retos, sí. Y se dice agradecida por cada cosa que vivió. Mónica Sánchez está encontrando su lado más sereno, más contemplativo. Pero cuidado, porque se califica como una mujer de armas tomar. Hay un lado mío que es verdad, que lo soy y me reconozco en él, la sensualidad con el que por alguna razón los otros deciden quedarse.